Comúnmente, los hijos únicos tienden a ser afectuosos y muy unidos a sus padres. Ellos los admiran, los imitan en todo, comparten sus gustos, opiniones y forma de ser. No es raro que de adulto elija la misma profesión. Suelen ser ambiciosos, desde pequeños, llevan sobre sus hombros los sueños de sus padres que se proyectan en ellos como único espejo. Se sienten seguros de sí mismos, no tienen competidores en casa y reciben todos los estímulos y apoyo, lo que contribuye a que crezcan con una buena autoestima. Son responsables e inteligentes. El contacto constante con los adultos les lleva a manejarse bien en el mundo de los mayores. Son maduros para su edad, se expresan muy bien y suelen ser buenos alumnos. Suelen ser prudentes, ya que durante los primeros meses de vida, la madre siente un fuerte apego hacia el bebé. Si no nacen más hermanos, este vínculo permanece invariable a lo largo de la infancia. Con frecuencia, los padres temen con mayor intensidad que a su hijo le pase algo, lo que lo convierte en un ser prudente que evita los riesgos incontrolados.